Ustedes saquen sus conclusiones con lo que es el tuit de esta noche, antes de los programas dominicales. Yo decía, bueno, quizás está refiriendo a alguna nota que iba a mostrar más anticuchos de Bruno Pacheco cuando fue secretario de Palacio de Gobierno, de la Presidencia de la República. Muéstramelo acá, aquí me acerco. Dice, Pedro Castillo Terrones, como jefe de Estado, no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley. Me parece que se refiere claramente a Bruno Pacheco y dos informaciones que han salido. El día de hoy hay una señorita, Carelim López, que habría acercado a Palacio de Gobierno, se habría reunido con Bruno Pacheco varias veces, se habría reunido con el Presidente de la República, no solamente en Palacio, sino que también habría asistido a la Casa de Breña, en donde una nota el día de hoy muestra que sigue despachando el Presidente Pedro Castillo ahí, en algunas noches va y finalmente despacha. Luego esas personas que lo visitan en la Casa de Breña vuelven algunos días después a Palacio de Gobierno, se reunían con Bruno Pacheco y súbitamente ganaban licitaciones, como es el caso que aquí aparece y que ha publicado hoy el diario El Comercio. Lo otro de Bruno Pacheco, acá hay una claridad, el señor Pacheco le mintió, le mintió a la ciudadanía y le mintió a la fiscalía, y eso me imagino que tiene un agravante respecto a la investigación que se le está llevando. ¿Por qué? El señor dijo que los 20 mil dólares eran producto de su trabajo en la Secretaría, ganaba 25 mil soles al mes y que finalmente esos eran sus ahorros. Uno entiende que los habría convertido a dólares y los habría guardado justamente en el baño de la oficina de Palacio de Gobierno. Bueno, UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, le ha dado información a la fiscalía y le ha dicho que las cuentas del señor Bruno Pacheco muestran algo más de 80 a 90 mil soles. Tienen una buena cantidad de plata, es decir, el señor Bruno Pacheco tiene su sueldo que no lo ha tocado de los cuatro meses que trabajó en Palacio de Gobierno y nadie sabe de dónde habrían salido los 20 mil dólares. 20 mil dólares, no 20 mil 5, no 20 mil 137, no, 20 mil dólares clavados.